El mismo brief de cada año. Eucerin, la marca del cuidado de la piel por excelencia, regala un bolso por la compra de dos de sus productos faciales. El reto, salir del punto de venta para llegar a un público más amplio. ¿Cómo lo hacemos? Dejando atrás la comunicación racional de Eucerin y creando un concepto divertido y actual que sintonice emocionalmente con nuestras consumidoras, mujeres que buscan su belleza a través del bienestar y la salud y que prueban nuevas experiencias para sentirse bien. Así surgió Bolsoterapia. Hola amigas, bienvenidas a clase de hoy de Bolsoterapia. ¿Tenéis todos el bolso? Miradlo bien, porque gracias a él vamos a conseguir que estéis adiertes en cualquier situación. Necesitábamos una profesora, un gimnasio, divertidos ejercicios relacionados con nuestra vida cotidiana y un canal, YouTube, que permitiría a nuestras consumidoras seguir nuestras clases interactuando con la profesora en cada ejercicio. ¡Eo! ¿Sigues ahí? ¡Venga! ¡Elige una opción! Imaginaros que estáis en un lavabo maloliente y asqueroso de discoteca. ¿Cómo haríais, PIS? Muy sencillo. Nos colocamos el bolso a los San Bernardo, giramos y agachamos las pantorrillas hasta llegar a esta posición. Manos al frente aguantando la puerta y comenzamos. Uno, dos, tres. Aguantamos un poquito aquí. Muy bien, chicas. ¿Repetimos? Uno, dos, tres. Y al final de la clase ellas mismas descubrirían cómo conseguir su bolso. Hasta luego.